Fly 956 Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor Debería chequear mi contestador Fly 956 voy a extrañar Tu belleza es como un resplandor Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir Es tan triste esta vez que no puedo hablar Fly 956 el tiempo dirá Yo sé que vos vas a regresar Disculpa mis actos de ampón Siempre hay quilombito en un cielo de dos Y nunca hay terreno sagrado amor Y es difícil no ser injusto con vos Cuando escapas en tu fly 956 intento reír Dios no está en los detalles de hoy Será un melodrama vulgar Pasado dos meses nos consolarás Llorarás con un ojo y con el otro te reirás Fly 956 voy a extrañar Tu belleza es como un resplandor Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré Después para hacerte Para hacerte mía mujer Y es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Te quiero comer Te quiero comer Oye bien ma Yo me piro pa' la disco esta noche Pa' tomar pasarla bien Y escaparme de la realidad Y voy a comprar un viteros Pa' llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida Me pregunta ¿Dónde vas? Yo le digo Si mamita aquí no pasa na' La noche está pa' otra persona Que me sale en la cabeza Cuando tome Yo la quiero ver Esa mujer que a mi me dio placer No lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti mujer Esa mujer que a mi me dio placer No lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti mujer Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mía mujer Y es que no sé Por qué No como pienso en usted Te quiero comer Te quiero comer Amén 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 Gracias por ver el video.